Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en río llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y a besar tu boca No quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, tu cuerpo es mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor Bailando amor, bailar contigo, 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 bail